Hey, 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 un día Yo tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor a ti Desde hace tiempo ya eras igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría adorar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Y decí más de atrás porque sería fatal Adiós amor con tu y de ti Y el amor de tu vida Y que suene a ti me guste creer Como me duele perderte Me designa y odídate Porque me manchaste Cumbia Como siempre Como siempre DJ Faculescano Adrián Toconza Adrián Toconza Cumbia Dere yo Cumbia Que está Toconza Joy Es feliz, y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya hay nada igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Y decí más de atrás porque sería fatal Adiós amor, confundí de ti Y el amor de tu vida Y que soné a ti, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resigné a Dios, quítate Porque me fallaste Cumbia, como siempre Como siempre Como siempre Como siempre Como siempre Adrián Poconsa Adrián Poconsa Adrián Poconsa ¡Adiós! Gracias.